Estos no son de Colmerarejo ¿Vosotros de dónde sois? Que nos vamos entonces, ¿no? Eso que nos piramos De puta madre a toda la vasca por venir hoy Un amor para toda esa gente de atrás Que está ahí más tranquila y tal, pero que también están Esa peñita de atrás también está ahí, coño A su manera Pues vamos Vamos a darles un poquito más Esto es una fiesta Si Vamos con las manos tocando el cielo, chicos Aquí Vamos con las manos tocando el cielo, chicos Hay que dejarles en paz Ansiedad por perigo, mi verdad sin disfraz Rabia en el micro, pienso hacerlo Creo en esta mierda porque si no me muero Camino otro loco, vivo con mi trueno ¿Qué quiero que te diga? No, no, no nos entendemos Pero estamos en ello y cuando lo hagamos seremos Dios Subidón de Ego nunca dijo adiós Desde Andrés de cama, directo al tacón Trayendo tu estilo que tu barrio invadió Dios también nos da y llega a un estadio No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!